El proceso electoral comienza a partir de enero del año 2021, aunque para el ámbito federal comienzan algunos meses antes de esa fecha, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral Claudia Carrillo. Señaló que al no haber proceso electoral en este año, algunas instancias electorales se encuentran en receso, lo que permite estar en programas de capacitación constante para partidos políticos y el público en general quien lo solicite, sin importar en el ámbito de género, equidad, uso de niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral, blindaje y otros temas más que sean requeridos por los solicitantes. Bueno, en lo que respecta a la suscrita, recientemente di una plática en el municipio de Lázaro Cárdenas respecto al uso de niñas, niños y adolescentes en los espos de campaña. Y si hubo una aceptación buena y ojalá que ese tema sea también de importancia para, no solamente para los partidos políticos, sino para los funcionarios, para aquellos que ocupen cargos de elección popular. La magistrada Claudia Carrillo precisó que uno de los temas que más se ha insistido es en el no uso de menores en la propaganda de partidos, e incluso para favorecer imagen de funcionarios en cualquier etapa, ya que hay que cuidar la dignidad y al menor. Pues como he dicho, ahorita estamos en capacitación, estamos en constante capacitación dentro del primero interno para permear en todo el Estado y lo próximo que hay es la renovación de la presidencia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.